Manuel Somoza, qué gusto saludarte, hay datos importantes, sobre todo, bueno, pues un dato de los ingresos presupuestarios en México. ¿Te parece que comenzamos con eso? Buenos días, Manuel, adelante. Me parece bien, sí, una buena noticia, los ingresos presupuestarios crecieron 8.2% en el periodo de enero-julio, esto es el más alto desde 2017, y la razón fundamental es un incremento importante de los ingresos petroleros, por lo que ha subido el precio del crudo, y también una mejor recaudación, o sea que ese es un buen dato. En China, y los datos no son tan buenos, se contrae por primera vez en este año el sector servicios, probablemente como producto de cómo les está afectando la variante Delta del COVID-19. Y en Europa sale la inflación del mes de agosto en el 3%, también es una cifra alta para lo que es Europa, aunque la inflación subyacente se mantiene en términos normales en el 1.6%. Las bolsas en el mundo están al alza en Asia y están respirando un poquito, tomando utilidades en Europa y en Estados Unidos, después de dos jornadas muy exitosas, la del viernes y la del lunes, donde las vimos subir, sobre todo las de Estados Unidos, a tocar nuevamente máximos históricos. Los mercados van a estar muy, muy atentos al dato del empleo que saldrá el viernes de esta semana, es decir, la creación de empleos en Estados Unidos durante el mes de agosto. Es un dato muy importante para la Reserva Federal, porque a partir de ello, bueno, pues seguramente tomará decisiones en relación a sí disminuir o todavía no disminuir los estímulos monetarios. Es mi comentario, querida Tania. Muy bien, te parece si vemos la cotización también del dólar y cómo está nuestra moneda, 20.10, 20 con 10 y bueno, pues parte de lo que menciona Manuel Somoza. Como siempre, muchas gracias, buenos días y continuamos con más.